De todos los colores Me gusta el verde Porque las esperanzas Nunca se pierden De todos los colores Me gusta el verde Porque las esperanzas Nunca se pierden Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Amarillo es el oro Blanca es la plata Y ganas el amor Que a mí me mata Amarillo es el oro Blanca es la plata Y ganas el amor Que a mí me mata Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Si de cristales fueran Los corazones Que de lejos se vieran Que de lejos se vieran Las invenciones Si de cristales fueran Los corazones Que de lejos se vieran Las invenciones Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo A Panamá Ya con esta y con otra Yo me despido Tú no te vas con otra Te vas conmigo Ya con esta y con otra Yo me despido Tú no te vas con otra Te vas conmigo Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo Para apoyar Te vas y linda Te vas, te vas Te vas conmigo Para apoyar Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Un es Cabe T Gracias.